Ah, compa, dice que el caso del carro de Chimpoveda, hermano, es preocupante, preocupante, lo es, y ya no solo porque le digo algo, sigue la fiesta con las placas de diputados, yo no sé si ustedes se dieron cuenta o si les habrán contado a ustedes, algo le dijeron por ahí, el cuento en la asamblea que ayer mismo, Mario Miller le había pasado el dato al compa, que por lo candente del discurso, que el discurso que tuvo él, el gobierno le estaba dando seguimiento, papá Rorro, y que el dato se lo había dado un diputado panameñista, Oh, Dios mío, para que sepan amas, papá Rorro, papá qué, Rorro, ok, oye, espero que ese ensañamiento, la Escobeda, atención, que le sea también contra el director del DAS, ahora que las harinas lo mandó separar, y contra el cheleto, que la misma harina le dijo que ya presentó un informe a la Contraloría de las Bellezas, en el Mibial, entonces, ahí es donde yo digo, ahora es que se va a saber si hay o no, justicia selectiva, Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, buen meme, buen meme, buen meme, oye muchachos, pero le digo una cosa, compártanla conmigo, porque de verdad que rico es ser rico, ¿sí o no?, ¿sí o no?, mentira, que es que te digo adriancito, pregúntale a cacho, que es que destrampaste el baño con celle de triste, Adrián, no, yo no he dicho eso, que rico es ser rico, mira, escucha esto, la gente de San Miguelito, panamá este, panamá oeste, pidiendo agua, Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Adivina qué? ¿Qué? No hay. Trece. ¿Cuántas? ¿Qué? Trece millones de dólares listos. Ready. Para que le lleven agua, nada menos que, adivina dónde. ¿A dónde? A contadora, brother. Trece millones de dólares. Por favor, señor Cash. ¿Cómo, cómo, cómo? Allá va. A lo profundo. No, 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 no. No sé ni qué decir. Díganme, quedó al agua de contadora, compadre. Trece millones de dólares. Imagínate. Al agua de contadora que nunca la han visto por allá. Y San Miguelito, Panamá, este, Panamá, este. Nada. Fuera. Fuera. No, que no hay agua. No, pero sí, no, calorcito, porque lo que pasa es que a veces yo necesito agua para tomar un bebé. Un bebé. El bebé necesita agua. Fuera. Soto. Fuera. 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 No, no, no le diga eso a Soto. No, no, no. Soto. No. Soto. Soto. Oye, muchachos, ¿ustedes se dieron cuenta que una diputada del CD que no fue a la reunión ayer? Oye, es que me dijeron que andaba embotada en una montaña capireña repartiendo randam de juguetes. No puede ser. ¿Qué fue la embotada, amiga mía, fe? Guapa, ella. Dime tú, ¿ah? ¿Cierto? Dando respuesta, fe. Una pregunta, muchachos. Yo conozco la respuesta de ustedes. Ajá. Pero igual le voy a preguntar a usted, señora de las pantuflas rosadas, que ahora parecen rif. ¿A quién le llaman? Guili Extorsión allá en el Meduca. ¿Cómo? Guili Extorsión. Guili Extorsión. Guili Extorsión. Guili. 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 Oye, y que alguien diga también ese arroz de 24 dólares el quintal. ¿Qué? Brother, a ver, vamos, vamos. Eso no es el arroz que dejó Candín al patrón Tito. ¡Vamos! Oye, una cosa, muchachos. ¿Qué? Años demostrando su valía profesional. Oye, ahora sacaron a Dinora Villarreal de los bomberos. ¿Qué te parece? No te lo puedo decir. A Dinora. ¿La sacaron? No, no. ¿La reina Dinora? Ay, amiga Dinora. Claro, oye, la gente. ¿Cómo quiere Dinora? Agarró el fueguito acá afuera en la terraza y con la manguerita de la terraza. A la mía, tú no es que eres mayor de la capital. Sí, pero yo no tengo nada que ver con el tema administrativo. Ese mayor, ese rango de este es igual que un cabo normal. Yo no tengo nada que ver con el tema administrativo. Eso no es mi menester. Pobrecito Marquito, nada más. Amazing, papi, amazing. Cosita. Oye, cambios en la asamblea, porque antes del fuego, la llamarada, que conste que la que se fue para presidencia fue Yuriela Sahé. Ah, ¿y se fue Yuriela para presidencia? Ah, sí, se fue en la asamblea. Con Esther. ¿Quién quedó? Esther Razón. No, 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 dígale que no a este. Está bien, está bien, muy buena. Manda, hermano, manda, 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 manda. Este, 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 este. Ey, papá así, de verdad, no. Mañana te cuento un beso.